Bueno, estamos con Alison, una reina de la marinera, pero casualidad de la vida, viene de París, no es Aline. Bueno, cuéntanos un poquito, una reseña de lo que tú haces allá en París y cómo ganaste el concurso allá. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Alison Cuberdeza y soy franco-peruana. He crecido entre las dos culturas, la cultura francesa por el lado de mi papá y la cultura peruana por el lado de mi mamá. Entonces siempre estuve bañada en la música criolla, en las danzas y ahora estoy en un grupo de franco-peruanos también, donde todos tenemos hola mamá o nuestro papá que es francés y al contrario peruano, ¿no? Entonces poco a poco viendo videos también y gracias a nuestros padres aprendemos a bailar y hacemos eventos para difundir esa cultura que está en nosotros también, que está en nuestra sangre. Bueno, pero tú acabas de llegar ahorita de Trujillo y ¿qué te ha parecido pues tu participación? ¿Qué puedes comentar de eso? Bueno, siempre estuve acostumbrada a ir a los concursos allá en Europa, donde están mis amigos, toda la gente, ¿no? Pero aquí en Trujillo es otra cosa, ya el nivel de baile también es más alto, hay un montón de pareja y es impresionante, las barras es lo que más me impresionó, creo.